Tengo aquí un disco de The Last Hidden Fox, que asombrosamente le conocí antes como Fox que como el Kite, porque le oí cantar en un recital, en un festival de Imaginautac hace ya más de un año y después he sabido que se llamaba The Kite y después le he oído cantar maravillosamente y además hemos incluso compartido un espacio en la radio cuando teníamos el Poetizame y hacíamos algunas incursiones, temas de poesía y de cantautores. La verdad es que merece la pena escucharlo, canta con muchísimo gusto, me gusta mucho como compone además y él encima es una excelente persona. Da muchísimo gusto, estoy muy orgullosa de formar parte de un poquito de su vida, pero lo que estoy encantadísima es de que él forme parte de la mía, porque la verdad es que el mundo es mucho mejor con él dentro. Gracias Fox, gracias Kite, tengo este disco para disfrutar. Por cierto, el jueves 22 de julio a las 7 y media de la tarde en el Euskalduna, Fox en todos los esplendores. No te lo pierdas, te recomiendo que te acerques. Euskalduna, palacio Euskalduna y vamos.